La lucha contra la adicción al tabaco realmente es durísima. Lo saben quienes fuman y quienes han dejado de fumar, por supuesto. Hay una campaña y la pregunta es si sirve o no sirve. Hemos visto en muchos lugares del mundo que son impactantes las imágenes, sobre todo cuando hablamos de gangrena, cuando hablamos de cáncer de pulmón. Guido Fischer, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Sirve o no sirve? ¿Influye en los niveles de consumo? Sí, la pregunta es si sirve o, muchas veces, la creencia de muchos fumadores, por ejemplo, que de algo hay que morir, es mucho más fuerte que todo aquello que pueda servir. Con lo cual, con ese tipo de creencias que a veces surgen de dichos populares, hacen que claramente no haya ningún tipo de fuerza de voluntad. La realidad es que muchos países, como bien decías vos, nos demuestran con experiencia observable que este tipo de campañas sí ayudan a reducir la cantidad de fumadores. Concretamente, más de la mitad, por ejemplo, en Brasil, que es el país de Latinoamérica que más años lleva trabajando con esto, desde el 2002 concretamente, demuestran que más de la mitad de los fumadores manifestaron, después de esta campaña, necesidad o deseo de dejar de fumar. Lo segundo que hay que aclarar, que me gustaría aclarar, es que esto es una ayuda más. No existe nada mágico que por sí solo pueda resolver, muchas veces, la adicción del tabaquismo. Esto es una ayuda más que, en este caso, apunta a la toma de conciencia, que muchas veces no se logra de un momento para el otro, sino que es un proceso. La toma de conciencia, a su vez, debería ayudar a la voluntad, pero la voluntad muchas veces no alcanza y por eso se necesitan muchas veces otros recursos, medicación, terapia concretamente. Y, por supuesto, que esto es una adicción que, en parte, se pudo probar que existe una dependencia física por algunos condimentos del cigarrillo, como, por ejemplo, la nicotina. Pero esa dependencia física que genera, que genera fundamentalmente ansiedad cuando se retira este elemento, es muy leve, tan leve que casi no provoca un cambio mayor en la persona. ¿Qué es lo que amplifica verdaderamente las fallas, o la ansiedad que lleva a fallar al fumador a poder lograr dejar de hacerlo? Son los otros problemas de la vida cotidiana, otras ansiedades y otros miedos que tiene que resolver, que justamente se canalizan muchas veces en el acto de fumar, que es una adicción más y que hay que aceptar. También es cierto que se pudo comprobar que con estas campañas se logró más, digamos, más resultado positivo en aquellos que están en las primeras etapas de fumadores. Aquellos fumadores crónicos de más de 10 años necesitan mucho más ayuda de otra manera, fármacos y mucha terapia. Exactamente. Bueno, gracias, Guido. Ahí están bienvenidas a la campaña, entonces, más el libre acceso a la medicación y a las terapias.